Con la emotiva despedida de su familia y amigos, así fue el adiós a Eduardo Arias, de 35 años, el hombre que murió este jueves tras ser impactado por un vehículo en la ruta de 505 en Ovalle. Una pena muy grande. Pensábamos que no iba a venir gente como él, siempre andaba en la calle y nadie lo dejó tirado. Por eso estamos todos malos. Él no era un indigente como hay comentario, que él caminaba no más solamente por querer, porque él dormía ahí donde vivíamos antes. Era de madrugada en una transitada ruta del Limarí, un vehículo que aún se rastrea impactó a Eduardo. El conductor se dio a la fuga sin prestar auxilio, por eso la imagen comenzó rápidamente, a circular en redes sociales. La familia hoy solo pide justicia que las policías den con el paradero del responsable o que simplemente se entregue. El tipo lo dejó botado, porque así fue, lo dejó botado. Así que como familia esperamos que esto llegue a buen término, queremos que esta persona pague. Que pague con cárcel, porque él no fue un animal que mató, fue un ser humano. No merecía morir como lo hizo. Aquí dicen que era un hombre libre, trabajaba en el sector agrícola y vivía en situación de calle. Y su vida se fue así, de forma repentina. Que si alguien sabe que no se quede callado, que hable, que por último anónimo, que no den su nombre, pero que den alguna información, si es lo único que se pide, información. Y que el tipo pague. En un caso que sigue sin responsables, solo pistas de ese automóvil y de quien lo conducía, quien no prestó ayuda a Eduardo, quien perdió la vida al costado del camino.